¡Uno, dos, tres, ya! Saben que son bonitas en general No se desesperen que un novio encontrar Chicas, chicas, chicas Queremos todos para colorear Chicas muy simpáticas Queremos todos encontrar Qué lindo es Amar y gracias Pero qué feo es Que nos lleven al altar Chicas, chicas, chicas Queremos todos Para colorear Chicas muy simpáticas Queremos todos encontrar Chicas, chicas, chicas Queremos todos para colorear Chicas muy simpáticas Queremos todos encontrar Chicas, chicas, chicas Queremos todos para colorear